Música Indudablemente lo digital es una revolución en el mundo de la fotografía. Con la aparición de lo digital, para mí resultó ser, digamos, como un aporte invalorable. Para mí la esencia de la fotografía no cambia si es analógica o digital. Yo lo asumí a lo digital como un cambio de soporte nada más, con un montón de beneficios. Lo cual no implica que yo haya dejado lo analógico, yo sigo sacando fotos con películas. Lo que he abandonado es el laboratorio blanco y negro, por ejemplo. Pero sigo sacando fotos con películas blanco y negro, revelo mi película y escaneo el negativo. Y ahora mi cuarto oscuro es la computadora. Pero, digamos, indudablemente la aparición de lo digital fue un sismo en la fotografía. Generó muchos interrogantes, muchos interrogantes que no tienen respuesta todavía. Pero hay una cuestión que para mí es crucial. Facilitó el acceso a la imagen de la gente. No te hace más fotógrafo, que saques más fotos, pero ayuda, digamos. Como todo proceso nuevo tiene sus pros y sus contras. La facilidad para obtener las imágenes es un factor a favor. En contra ha generado una falta de reflexión en el momento de la fotografía. Hay una idea, desde mi punto de vista equivocada, es que vos sacás foto como sea, total después con cualquier programa de tratamiento de imágenes corregís, lo cual no es cierto. Y aparte me parece que ahí vas en contra del acto fotográfico. El acto fotográfico exige un momento de reflexión previa, elegir desde dónde lo voy a tomar, cuánto me voy a acercar, cómo voy a medir la luz. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero contar con esa imagen? No puedo ir sacando, saco, saco 5.000 fotos y después en total elijo una. Ese es uno de las contras de la aparición de lo digital. Esto es, es un chichecito, poco vieja, pero bueno. Esto es una cámara de formato medio que se llama. Utiliza película, utiliza película de un formato más grande que el conocido, el más común que es el de 135. Esta es una cámara con la cual yo sigo sacando fotos, saco fotos en blanco y negro con esta cámara. Utiliza, a ver si, bueno, está complicada abrirla. Es una excelente cámara, es una mamilla. No llega al nivel que tienen algunas cámaras de formato medio como la Hasselblad o la Rolleiflex, pero no le pierde pisada. Yo la sigo usando porque yo hago una especie de mix entre la fotografía analógica y la fotografía digital. Sigo sacando muchas fotos con película blanco y negro, revelo el rollo y después lo digitalizo, escaneo el rollo. Y en mi computadora hago el proceso de laboratorio. Es una muy, muy linda cámara. Esta se la compré a un fotógrafo que trabajaba acá en San Luis, una persona, una excelente persona y muy buen fotógrafo, que ha quedado un poco en el olvido, que era Don Ramallo. Le compré todo el equipo que él tenía, lo vendió, el cual le estoy agradecido que haya aceptado que se lo compre. Esta es una cámara de los años 60, aunque es un diseño mucho anterior. Este tipo de cámara ha tenido una evolución en cuanto a algunos desarrollos tecnológicos, pero la concepción de la cámara es la concepción de una cámara de principio de siglo. Esta es de nivel de cintura, o sea que uno se la pone a esta altura y mira por este visor. Te formaba una imagen invertida, patas para arriba e invertida derecha e izquierda. Que sea patas para arriba lo podías corregir con esta pequeña lente que tenías acá, pero siempre seguía quedando invertida derecha e izquierda. Entonces, si vos hacías fotografía deportiva y un jugador de fútbol, por ejemplo, corría de izquierda a derecha, en el visor lo veía que corría al revés. Lo cual exigía para los fotógrafos que lo usaban en esa época cierta pericia, porque veían que el jugador corría por un lado, pero ellos tenían que ir moviendo la cámara para el otro. Y sin embargo sacaban una foto que se te caían las medias. Tiene cierta limitación, no tiene velocidades más altas que un 500 agos de segundo. Para el tipo de fotografía que yo hago, me sobra. Cuando necesito, para fotografía de acción, velocidades superiores, bueno, trabajo con mis otras cámaras. Tiene la particularidad de darte un negativo mucho más grande, con lo cual te permite ampliaciones mayores. Y a diferencia de las otras cámaras, esta te da un formato cuadrado. O sea, la manera de resolver una imagen en un formato cuadrado, desde lo compositivo, es distinto que cuando lo trabajas en un formato rectangular. Entonces, para retratos, para algunos temas en particular, el formato cuadrado resulta muy atractivo. Y ahora, en digital, proceso en la computadora mis imágenes y las copio en un laboratorio donde yo estoy presente. Entonces, siempre hacemos una tira de prueba, miramos. Últimamente estoy copiando un plotter, no con proceso químico, sino con impresoras. Pero miramos la prueba, miramos, tenemos los... Este laboratorista tiene su monitor calibrado con su impresora. Entonces, bueno, se hace un trabajo que es profesional. Digamos, chequeas, ves los perfiles de color o la escala de tonos en blanco y negro. Cuando estábamos de acuerdo, largamos la copia final. Cuando descubrí que existía el formato crudo, me arrepentí de no haberlo empezado a usar antes. Porque, sí, te da una cantidad de herramientas y de posibilidades muy, muy grande, muy, muy grande. Sí, sí, sí. Desde que empecé a sacar con RAW, mis fotos las sigo sacando en formato crudo. Prácticamente no uso otro formato. Por ahí, por alguna exigencia laboral, alguna cosa así que necesito sacar, obtener rápido, reciclar rápido la cámara para trabajo en otro formato. Pero si no, siempre formato crudo. Estoy trabajando, a veces, con texturas, cosas abandonadas, cosas que encuentro por ahí tiradas en la calle, como puede ser un papelito de un chicle, por ejemplo, o un boleto de colectivo. Y me gusta la recreación de ese objeto, en el sentido que, mirado desde cierto ángulo, es como que adquiere características distintas. Siempre me acuerdo de una que estaba sacando en la plaza a unas baldosas rotas y se acercaron unos chicos y me preguntaron qué estaba haciendo. Le digo, sacando fotos. Y dice, ¿y por qué le saqué esas boludeces? Me dice. Y le conté. Las baldosas rotas daban la forma como si fuese un mapa. Entonces les mostré que esas baldosas parecían, la forma en la que se habían roto, parecía un mapa de Sudamérica. Con el tiempo te das cuenta que hay cámaras quizá un poco menos sofisticadas, pero que son más útiles a lo que necesitas. Esta cámara es más discreta, es de muy buena calidad, te permite que uno pueda hacer todos los controles que necesites y es portátil. No llamás la atención, la llevas en un bolsillo, la llevas en una riñonera y se presta, quizás, es menos intimidante por ahí. Puedes sacar la cámara donde hay un grupo de personas, buscar algo y no intimida como una reflex grandota con un súper teleobjetivo. Hay otra cuestión también que no es un tema menor, que tiene que ver con la seguridad. Por ahí, en algunos lugares no podés andar con grandes equipos porque es inseguro. Lamentablemente es así. De todas maneras, para mí lo importante es que si uno puede encontrar la herramienta que es más adecuada a lo que uno necesita, usar eso. La cámara no te hace fotógrafo, sino que el fotógrafo debe elegir su cámara. Erespecial. ¡Gracias!